Ya sea por el sistema sanitario, la estabilidad política o la tasa de desempleo, no es lo mismo vivir a un lado de una frontera que a otro. Así que si estás pensando en hacer las maletas y largarte de tu país, toma buena nota porque hoy en Hazte la Lista vamos a decirte cuáles son los mejores países para vivir. ¿Preparado? Puede parecer una fría e inhóspita isla en mitad de la nada, pero no te fíes. Según dice la prestigiosa encuesta Gallup, Islandia tiene el honor de ser el lugar que mejor acoge a los inmigrantes. Y la cosa no les va nada mal. Su tasa de desempleo apenas llega al 3% y si te preocupa la seguridad, puedes estar tranquilo. Tal y como dice el Índice Global para la Paz, estamos hablando del territorio más seguro de todo el planeta. Si te da igual que en invierno solo haya unas 4 o 5 horas de luz diarias y que en verano apenas se vaya el sol, ¡Bienvenido a Islandia! O en islandés, ¡Velcoming Icelandic! Si no te enamoran sus campos de tulipanes, sus canales o sus molinos de viento, quizá lo hagan sus sueldos base o su estilo de vida sostenible. Holanda es un país que invierte un montón en energía renovable y facilita cualquier tipo de transporte libre de humos. Piensa que aquí hay más de 18 millones de bicis. Si a esta calidad de vida le sumamos que el salario mínimo interprofesional es 1.578 euros al mes y que tal y como dice Elde Economist, más de la mitad de la población de Países Bajos trabaja a tiempo parcial, Holanda es uno de los mejores lugares para vivir de todo el mundo. A pesar de ser la sexta nación más grande de nuestro planeta, Australia tiene unos 25 millones de habitantes, casi la mitad de España. Y es que si te mudas al país de los canguros te encontrarás una tasa de desempleo de solo el 5% y unos salarios medios de, coge aire, 4.723 euros. ¿Y todo esto a cambio de un clima extremo? Pues no. Aunque en la mayor parte de su interior la meteorología es desértica, lo cierto es que las ciudades más importantes situadas en la costa este disfrutan de climas templados o tropicales, con veranos soleados e inviernos moderados. Nueva Zelanda es la tierra de la cultura maorí, de las increíbles praderas y montañas del Señor de los Anillos y también del aire puro. Bueno, al menos eso es lo que dice la Agencia Internacional de la Energía y la OMS con sus estudios sobre la mortalidad provocada por la contaminación. La investigación se basó en las PM 2.5, un tipo de partículas contaminantes que provienen principalmente de vehículos diésel y quema de residuos y que tanto para ecologistas como científicos son el mejor indicador de aire nocivo que tenemos hasta ahora. Ah, por si tienes curiosidad, a la cola de este ranking están Arabia Saudí y Qatar. Sí, sí, estás leyendo bien. España es uno de los mejores países para vivir. Vale, tenemos que matizar unas cuantas cosas. Los españoles tenemos un índice de desempleo preocupante, nuestros ingresos y sueldos no son nada del otro mundo y en materia de educación queda mucho por hacer. Eso sí, aquí la esperanza de vida es de media 83 años. Todo un récord que nos convirtió en el país con mejor salud de la Unión Europea y en el segundo del mundo, justo por detrás de Japón. Esto se debe a varios factores como el efectivo sistema sanitario público y universal con unos 4 médicos por cada 1.000 habitantes. Pero si lo que te apetece es vivir en un sistema democrático, limpio y eficaz, haz la maleta y pon rumbo a Suiza. Este es el país neutral por excelencia y la razón principal de sus bajos impuestos y eficacia de su libre comercio es que tiene una administración descentralizada. Estoy hablando de los famosos 26 cantones que solo comparten ejército, moneda, política exterior y constitución. De hecho, en Suiza son sus habitantes los que deciden sobre los temas más cruciales a través de continuous referéndums. US News and World Report es una revista estadounidense sobre comunicación que hace unos meses realizó un estudio para saber cuáles eran los países en los que más se respetaba la igualdad de género. Para ello elaboraron una encuesta en la que preguntaban a 9.000 mujeres sobre sus derechos, igualdad, salarios o seguridad. A partir de todas las respuestas, el estudio concluyó que gracias a las políticas de igualdad y de conciliación flexible y adaptada a los ingresos de cada madre, Dinamarca era el mejor país en el que una mujer puede vivir. Canadá mola por muchos motivos. Por su sistema sanitario, diametralmente opuesto al de sus vecinos estadounidenses, universal, completo y accesible a todos sus ciudadanos, porque es la sexta economía libre del mundo, pero sobre todo porque es un ejemplo de multiculturalidad. Piensa que Canadá recibe una media de 300.000 inmigrantes al año y gracias a este modelo de acogida, 8 de cada 10 canadienses creen que la inmigración es buena para el país. Que sí, que sí, que Canadá mola. Era de esperar. Noruega, Finlandia y Suecia, tres de los países nórdicos, son, según informes, estudios y encuestas, los mejores territorios para sentarse. Ya sea porque siempre están a la cabeza del informe PISA, que mide la calidad educativa de un país, por su famoso estado de bienestar nórdico o por medidas de conciliación o servicios públicos de alta calidad. Vivir en el frío de estos países compensa. Y claro, todo esto se refleja en los distintos rankings de calidad de vida, como por ejemplo el que elabora la OCD o el Ed Economist. Sea cual sea, verás que estos tres países están siempre a la cabeza con altas puntuaciones en salud, vida familiar, libertad política o igualdad de género. También nos interesa mucho saber cómo es la vida en tu país. Dínoslo en los comentarios.